Bueno, pues el Madrid gana 3-2 y creo que sí valió la pena levantarse temprano para poder ver ese partido. Pero antes de empezar, quiero recordarles descargar la app totalmente gratuita de OneFootball, disponible en Android y iOS. No se pierdan nada de sus equipos y jugadores favoritos. Les dejaré un link en la descripción para que la descarguen. Este es un video rápido porque pues ayer hice un video hablando del PSG, del partido contra el PSG y que este partido me parecía una prueba para ver cómo Zidane saldría contra el PSG en la Champions. Y efectivamente Zidane me sorprendió porque no vimos el 4-4-2, entonces creo que sí es probable que vaya a salir con ese 4-2-3-1 que mencionaba en el otro video, el video que subí ayer, porque pues hoy vimos cómo James jugó en el mediocampo, estaba un poco más adelantado que Toni Kroos, Vinicius jugó por izquierda donde se siente más cómodo, pero no fue el mejor partido de Vinicius, de hecho Vinicius no jugó del todo bien, no es el Vinicius de la temporada pasada tampoco. Es por eso que yo tengo claro que va a jugar Gareth Bale por izquierda, sobre todo porque vimos que le dio pocos minutos a Hazard, entonces no creo que vaya a salir de titular, pero en el partido de hoy hubieron muchas cosas y es que por ejemplo hoy me gustó bastante la forma en la que defendió el Real Madrid y en el video de ayer mencionaba que me preocupaba que el PSG le pudiese hacer daño a velocidad y de hecho pues hoy creo que el Real Madrid mejoró bastante en la presión tras pérdida, estaban presionando unidos, estaban muy juntos, me estaba gustando en general cómo hacían la presión, pero hubo un momento en el partido en el minuto 7, cerca del minuto 7, donde el Levante les pudo hacer daño porque hoy no me puedo confiar con el partido que vimos porque es el Levante, está bien el Levante estaba en cuarta posición antes de este partido, pero el PSG a pesar de que no vaya a contar con todas sus estrellas, pues aún así hemos visto que tiene por ejemplo a Di María, que tiene bastante velocidad, entonces como podemos ver en estas imágenes el Real Madrid sigue sufriendo bastante por la banda de Marcelo, sobre todo cuando están presionando, el estar tan arriba hace que vayan a dejar mucho espacio atrás, en este caso Militao va a tener que estar muy atento y también Casemiro y es por eso que me preocupaba que estuviera Kroos por ese lado y por lo que me sigue preocupando que Kroos esté por ese lado, aunque no se va a poder hacer nada porque obviamente esto es más tarea de los centrales que hasta el propio Marcelo, porque le van a tratar de ganar la espalda tanto a Militao como a Varane, entonces hay que recordar que Icardi se sabe mover muy muy bien dentro del área, se sabe desmarcar perfectamente bien, bueno en dado caso de que veamos al mejor Icardi, y es por eso que les muestro aquí unas imágenes de lo que sí me gustó en la primera parte, lo que les digo, la forma en la que presionaba el press tras pérdida, el equipo me gustó y me sorprendió bastante en la primera parte, de hecho creo que el Real Madrid pudo haber metido más goles, lo de James estuvo muy bien, me gustó que James esté en la posición donde debe de estar, y creo que la segunda parte no se debe de tomar tan en serio, porque considero que los cambios de Zidane terminaron perjudicando, pero estos cambios en cierta forma me parece que fueron controlados, o al menos él no esperaba que pasara lo que iba a suceder en la segunda parte, que casi empatan el partido, o sea que el Madrid termina echándose atrás y pidiendo la hora, o sea imagínense eso contra el PSG, obviamente el Real Madrid no puede terminar así un partido con miedo, pero es obvio que Zidane quería probar con Militao y también quería probar el mediocampo con Hazard, y en este caso creo que, no sé por qué, pero a lo mejor quiso darle más descanso a Casemiro, porque es el partido contra el PSG, Casemiro es bastante importante y no creyó que fuera a pasar lo que vimos en la segunda parte, ya nos hemos dado cuenta que Casemiro le da mucho soporte, sobre todo esa presión alta, mientras esté Casemiro, aunque la presión no esté bien efectuada del todo, pues le da cierta estabilidad al Real Madrid, entonces de pasar del vídeo de ayer, hablando de forma negativa o tal vez un poco más pesimista de lo que podría suceder con Zidane, y diciendo lo que no me gustaba, evidentemente sigo pensando lo mismo, si el Madrid sale con un 4-4-2 y juega Hazard por la banda, pienso que el PSG se puede comer al Real Madrid, necesitamos un Real Madrid como la primera parte, que vaya a tener bastante intensidad, obviamente no van a poder estar así todo el partido, pero me gustó la presión que estaban ejerciendo, sobre todo el pressing medio, porque es cuando la última línea no está tan adelantada y es más fácil que no les ganen la espalda, y al mismo tiempo también pudimos ver lo que les mencionaba en el otro vídeo, o sea el Madrid tiene que buscar ganarle más la espalda, en este caso la defensa del PSG y hoy Benzema estuvo bastante bien, entonces me agrada más la idea del 4-2-3-1 que un 4-4-2, porque tal vez en la segunda parte pueda pasar a un 4-4-2, donde puede estar Hazard tal vez a la izquierda un poco más, y de esta forma en la segunda parte tratar de buscar más la velocidad en punta de Bale junto con Benzema, pero en este caso pienso que con lo que vimos hoy podríamos ver fácilmente un contragolpe entre Lucas Vázquez, Gareth Bale y Benzema arriba, inclusive James incorporándose y en el segundo tiempo con Hazard, aquí es donde pienso que se puede agarrar mal parados a Marquinhos y a Thiago Silva, porque como pueden ver en estas imágenes pues vemos que el PSG le gusta tener la pelota, pero se arriesga muchísimo, los laterales también suben bastante, entonces en este caso creo que tanto Lucas Vázquez si juega bien, o muy probablemente en un segundo tiempo la entrada de Vinicius más Gareth Bale por la izquierda, inclusive con Hazard, pues se puede explotar estas bandas del PSG donde son bastante débiles, sobre todo creo que la banda izquierda va a ser clave, ya que si nos fijamos también en el mapa de calor del partido de hoy del PSG vimos que concentran más su juego por la parte izquierda, entonces creo que la banda de Marcelo que a mí me llega a preocupar, pues tal vez no vaya a sufrir tanto porque no está en Mbappé, es por eso mismo que creo que el Madrid debe de aprovechar esa banda, y justamente hoy vimos una jugada donde Marcelo no aprovechó, pero vimos que estaba junto con Vinicius arriba y un pelotazo largo, creo que esta jugada se pudo haber aprovechado mucho más, y contra el PSG se va a poder tener oportunidades con esto, y pues bueno amigos vamos a ver que Madrid llegamos a ver, como les digo fue un partido contra el Levante, realmente no fue un rival tan difícil, o sea el Levante tampoco exigió muchísimo al Real Madrid sobre todo en la primera parte, y también como decía, o sea el Liverpool por ejemplo, la Premier League se ve otro nivel bastante diferente, y en la Champions obviamente el PSG no va a jugar como la liga francesa, pero pues el PSG también tiene a veces sus partidos malos, entonces esperemos que el Madrid pueda aprovechar esto, y que el PSG también tiene sus puntos débiles y sus bajas, así que espero les haya gustado, pongan en los comentarios ustedes qué opinan, qué les pareció el partido de hoy, qué les pareció haber visto que Zidane todos estos años no estuvo contando con James, aunque pues a decir verdad no hacía tanta falta James en los años pasados, donde se ganó todo porque se ganó pese a él, y en este momento creo que Zidane lo está usando, y creo que lo va a usar en el partido contra el PSG, así que pongan aquí abajo lo que piensan, cuál sería su alineación, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!